En medio de la nada, en frente de ti, descubre un lugar donde el tiempo y el espacio parecen cambiar. Un lugar legendario, lleno de magia e historia. Sayula, un exquisito destino del sur de Jalisco que esconde secretos históricos y añejas tradiciones de un México que parece olvidarse. Su gente y sus calles murmullan entre luz y color que ese México no se ha ido. Sayula, un lugar que te invita a encontrar algo increíble donde no lo imaginabas. Una casa, un recuerdo que sigue vivo en cada muro, en cada rincón. Doscientos años de historias, historias viejas, historias nuevas, historias tan personales como la tuya. Gran casa Sayula, hotel, galería y spa. Depurada arquitectura neoclásica, mexicana y francesa que dialoga con los espacios, las sombras, los reflejos. Aquí, cada piedra, cada ladrillo y cada ventana recuerda haber estado siempre ahí, observando esas historias, sintiendo. Convertida en el más exclusivo hotel boutique, esta casa abre sus puertas solo para ti. Gran casa Sayula es también un lugar donde siempre hay alguien para atenderte y regalarte una sonrisa, un concepto y todo el talento y la inspiración para consentirte. Premiada como la obra del año 2011 por Obra CNN Expansión y miembro distinguido de la colección de hoteles boutique de México, en Gran casa Sayula, hotel, galería y spa, lo tenemos todo, solo para ti. En medio de la casa, en el antiguo comedor, entre destellos de luz, reflejos de cristal, juegos de color y una atmósfera de elegancia y calidez, Gran casa Sayula te invita a mirar y a acercarte a un delicado mundo de exquisitez. Restaurante La Frambuesa. Alta cocina en una gran casa. Hemos reinterpretado lo mejor de la cocina mexicana internacional en una nueva propuesta que logró que la chef Patricia Quintana nos definiera como turismo gastronómico maravilloso. Cada ingrediente, cada platillo y cada creación están pensados para transportarte a una experiencia culinaria sublime. En La Frambuesa, el hambre es el mejor pretexto para llenarte de las palabras, los sabores, los sonidos y las personas que más te gustan. El Coyote es una antigua cantina en un antiguo poblado. Con una decoración inspirada en las tribus indias del viejo oeste americano, en El Coyote podrás disfrutar de la más completa selección de vinos, licores y coctelería internacional en un ambiente de distinción. El Coyote es un refugio del salvaje mundo en el que vives. Terracota Spa es un lugar en el que experimentados artesanos de bienestar te transforman con sus manos, aliviando tu espíritu y dándole a tu vida una nueva perspectiva. Aquí, cada momento es marcado por la pasión y el esmero personal que se siente y se respira. Terracota Spa ofrece una generosa oferta de tratamientos, masajes de autor e hidroterapias relajantes para llevarte en un viaje de ensueño y transformación para equilibrar tu mente y tu espíritu y restaurar tu salud de manera natural. Terracota Spa es bienestar artesanal en un ambiente boutique. Cuando menos te das cuenta, es cuando más lo necesitas. Acércate y conoce nuestras lujosas habitaciones y encuentra descanso absoluto en espacios creados especialmente para tu confort. Y relájate con estilo entre sábanas de algodón egipcio, baños de mármol y las más lujosas amenidades del mundo. Son muchos los pretextos para venir. Nuestra capilla interior alberga un espléndido retablo auténtico del siglo XIX y una réplica de la Inmaculada Concepción. Nuestra galería de arte y antigüedades conserva antiguas piezas de colección y presenta importantes exposiciones de arte. Tenemos también toda la capacidad para atender grupos y eventos especiales. Además, contamos con un moderno fitness center, con equipamiento de última generación para que puedas seguir avanzando hacia el logro de tus objetivos. Y por supuesto, nuestra exclusiva piscina. Disfruta de una margarita escarchada especial mientras tomas el sol o simplemente relájate y olvídate de todo mientras refrescas tu forma de ver la vida. Queremos que te olvides de todo y te sumerjas en la experiencia del descanso absoluto. Gran Casa Sayula Hotel Galería y Spa es un lugar para renovarte. Un lugar que aún conserva su esencia llena de historias y misterios. Este no es solamente un hotel boutique, es parte de la historia de un legendario pueblo. Un recuerdo que sigue vivo en libros, pinturas y fotos. Hoy, las puertas de esta casa están abiertas. Gran Casa Sayula Hotel Galería y Spa. Viajar es encontrar algo increíble donde no lo imaginabas.